Una granja porcícola ecológica es aquella que excluye el uso de elementos y sustancias que representen contaminación para el medio ambiente, como repelentes de insectos y bolsas de plástico, entre otros. Para que una explotación porcina sea certificada como ecológica, su infraestructura debe ser fabricada con materiales orgánicos y evitar al máximo el uso de excesivo de electricidad. Eso permite mantener una granja a bajo costo y con excelentes rendimientos. Es una ventaja la infraestructura de esta granja, inicialmente porque ella está construida con la palma amarga. La palma amarga, digamos, nos favorece grandemente, significativamente, porque el confort y el bienestar de los animales es muy significativo. Ellos tienen unos rendimientos en ganancias de peso muy buenas porque la temperatura debajo de este techo es muy baja. Corrales. Además de la palma amarga, existen otros materiales de fácil acceso y manipulación como la madera. En este caso, los corrales están elaborados con los llamados orillos de madera, que son las zonas exteriores de los troncos. Estos resultan ser más económicos. Con este material para hacer los corrales es muy fácil y además de que es fácil, es muy rápido. Es muy rápido hacer un corral con este material de orillo y además de que sale muy, pero muy económico. Es de fácil manejo para el operario y, digamos, nos puede resolver problemas o situaciones de un modo continuo. Suelo. Si la granja se encuentra ubicada en una zona de trópico bajo, es recomendable que los suelos de los corrales sean de fácil lavado para evitar proliferación de olores y contaminación. En el área de gestación, ellos tienen piso de cemento, mientras que en el área de precebo, ya cuando los lechones se destetan, pasan a unos corrales especiales que tienen piso plástico. Este piso plástico le va a favorecer a ellos para que no estén tan húmedos y no estén, digamos, no se vean afectados por bacterias o hongos que le pueden ocasionar algunas lesiones. Entonces ellos van a estar un poco más cómodos en estos pisos plásticos. Electricidad. Una excelente opción para la obtención de energía natural es la utilización de paneles solares, lo que disminuye notablemente los costos de operación y mantiene iluminadas ciertas zonas necesarias. La granja por sí Castillo no cuenta con energía lumínica como tal, sino que utilizamos unos panes solares que nos brindan la luminosidad de la granja. Esto es un factor importante porque la granja es ecológica y no, digamos, no tenemos inconveniente para gastar luz, pagar luz. Solamente lo utilizamos, tenemos un panel solar con 10 bombillos que nos dan la iluminación de toda la granja, que es importante para las hembras cuando están en el periodo de parto o en periodo de lactancia. Cercas vivas. Bueno, aquí hay alrededor de 6 árboles de nin, en la parte de al frente hay también 5 árboles y en la parte del fondo hay 8 árboles de nin que conforman en su integridad, digamos, protección y sombra para los animales. Según la normatividad que rige una granja porcícola, es necesario establecer una cerca perimetral creada con plantas aromáticas como el toronjil y el orégano. Además de dar un olor agradable al ambiente, también embellece en el entorno de la granja.